Bueno, ¿sabes que me ha hecho una patina agradable esta noche? Nosotros somos emprendedores de paja Y esto, esto te dice más o menos así Dígame que me estabas pasando la noche Mañana te sé, no me consigo preguntar Pero que estás desentiendo en mi Y te estoy en la vida 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 también de sabores tenemos de mango, de pilla, de fresa y salud bueno gracias por habernos invitado